Hello, si estás viendo este vídeo es porque quieres ir a estudiar a Australia pero aún no sabes qué escuela escoger. En YouTube Project trabajamos con muchísimas escuelas por toda Australia y en este vídeo te vamos a dar unos consejos para que puedas elegir mejor la escuela en base a tu criterio. Primero de todo tienes que tener claros cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres estudiar y a qué nivel de inglés quieres llegar y en base a eso podrás elegir la escuela que mejor se adapte a tus necesidades. Si aún no sabes qué curso estudiar, en este vídeo de acá te damos todas las opciones de cursos que puedes estudiar en Australia. Una vez sabiendo esto, ¿qué cosas debes tener en cuenta a la hora de escoger tu escuela? Primero de todo, la localización. ¿Dónde quieres vivir? Dependiendo de la ciudad en la que vayas a vivir podrás encontrar unas escuelas u otras. Si aún no te has decidido por ninguna ciudad en concreto te dejamos un vídeo sobre las mejores ciudades para vivir y estudiar en Australia que puede ayudarte a tomar la decisión. Una vez decidida la ciudad puedes buscar una escuela que tenga campus en varias ciudades australianas. De esta manera, si decides mudarte a otro lugar podrás seguir estudiando tu curso sin problema y conocerás otros sitios de Australia. Algunas de las escuelas que ofrecen esta posibilidad son Lexis, Navitas, International House o ILSC entre otras. Además, no tendrás que pagar ningún coste extra. Por otro lado, también es interesante conocer la ubicación de la escuela dentro de la ciudad en la que vayas a vivir. Puede que te guste vivir por una zona más cerca de la playa o puede que prefieras el centro de la ciudad. Entonces te aconsejamos que escojas una escuela que esté más o menos cerca de la zona por la que quieras vivir. Además de que también esté cerca de paradas de tren, bus, tranvía para que puedas desplazarte a otras zonas de la ciudad fácilmente. La flexibilidad horaria que ofrece la escuela también es un punto avaloral. Hay muchas escuelas que ofrecen diferentes horarios por la mañana, por la tarde, e incluso algunas ofrecen horarios en los que empiezan por la mañana pero no muy temprano y terminan las clases a mitad tarde. Pero hay otras que solamente ofrecen un tipo de horario y no son tan flexibles. Las escuelas que tienen varios horarios te permiten cambiarte si lo necesitas. Por ejemplo, si tienes clases por las mañanas y resulta que encuentras un trabajo que también es por las mañanas y te coincide, podrías ir a la escuela y preguntar si puedes cambiarte al horario de las tardes. O al revés. Las instalaciones de la escuela también son muy importantes a la hora de tomar una decisión. Hay escuelas de todo tipo, más grandes, más pequeñas, con salas comunes para los estudiantes, como cocinas y salas de juegos. Pueden ser más o menos amplias y luminosas y muchos más aspectos a valorar. Al final esto depende totalmente de los gustos de cada uno, si te gustan más las instalaciones de una escuela u otra. Otra cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger escuela es la variedad de nacionalidades entre tus compañeros. Esto también dependerá del objetivo principal que te has propuesto. Si tu objetivo es sacarle el máximo partido al inglés y conseguir llegar a un nivel alto, entonces te conviene elegir una escuela en la que puedas encontrar a gente de diferentes nacionalidades y que no hablen tu mismo idioma. Si por el contrario tienes un presupuesto más ajustado o no te importa llegar a tener un nivel de inglés alto, podrás elegir una escuela un poco más económica. Pero tendrás que saber que seguramente te encuentres a muchos hispanohablantes en clase. Y con esto llegamos al precio. Escoger una escuela en base a si es más económica o más costosa es un error. En Australia puedes encontrar escuelas de todo tipo más o menos económicas que otras, pero te recomendamos escoger una escuela en base a la relación calidad-precio. No siempre la escuela más cara será la mejor ni la más barata la peor, pero sí es cierto que la calidad de una institución va a ir acorde a su precio. Por lo que si buscas una escuela de calidad con unas buenas instalaciones donde los profesores se preocupen de los estudiantes y sean mucho más dinámicos, tendrás que pagar un pelín más. Además, en estas escuelas encontrarás un mix de nacionalidades mucho más variado. Si por el contrario prefieres estudiar en una escuela mucho más económica, debes saber que puede que te encuentres con mucho más hispanohablante, que los profesores no estén tan pendientes de los estudiantes y, por supuesto, no tendrás la misma calidad de enseñanza que en una escuela un poco más costosa. Pero no te preocupes porque en YouTube Project te lo ponemos muy fácil. Cuando te enviamos las cotizaciones de las diferentes escuelas, también te mandamos un vídeo de cada una de ellas para que puedas elegir la que más te guste. Y por último, también es muy importante y aconsejable que busques opiniones y referencias de otros estudiantes para que tú puedas elegir la mejor opción. En el blog de YouTube Project y en nuestro canal de YouTube encontrarás entrevistas a estudiantes contando las experiencias en diferentes escuelas. Esperamos que estos consejos te sirvan a la hora de escoger mejor tu escuela y, si necesitas asesoramiento, puedes contactarnos otra vez de nuestra página web y te ayudaremos con todo lo que necesites. Además, puedes seguirnos en redes sociales, darle me gusta a este vídeo si te ha gustado y te ha parecido útil, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos.